El top 5 midlaners para estompear el o bajo Sos Peti y querés carrear como Papu Faker pero no sabés jugar Jones, Silas, Yasuo, Leblanc, Kali, Víctor o Irelia entonces te recomiendo estos 5 campeones para estompear el o bajo Top 5 Swain Un campeón desagradable que aguanta una locura con lo que se cura de daño considerable y presión de línea ideal si no te gusta pensar y estar en medio del quilombo matándote con todo el mundo Top número 4 Veigar Un enano terrorista que controla bien los espacios cerrados fácil de usar y fácil de tener 700 de AP minuto 20 Top número 3 Mansahar El bicho ideal para no pensar y pujear la línea obligando a su rival a quedarse a farmear Top número 2 Serafin Un campeón imbécil del meta actual que limpia oleadas muy bien y fantástico en las peleas de equipo dando escudos, curaciones, CC y daño todo a la vez Top número 1 Diana Una asesina ridículamente fácil de usar que entra y revienta a lo que se mueva Nadie respeta a Diana Mead Y estos son... ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!